A pocos días de que inicia el Festival de Folclor Zacatecas 2019, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informó que ya se tiene un programa de seguridad en el que participarán corporaciones estatales, municipales y federales. Se tuvo una reunión para planear el operativo para el Festival de Folclor, que se llevará a cabo en los últimos días de este mes y los primeros de agosto. Van a participar ahí las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, también federales, ya acordamos con la Guardia Nacional, va a estar participando en este dispositivo, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Metropol, la Policía de Seguridad Vial y la Policía Municipal de Zacatecas, de Guadalupe y donde se den las sedes. Aseguró que este operativo, que tomará como punto principal las sedes de los eventos artísticos, garantizará la tranquilidad de los asistentes y artistas que participarán. Esto es para dar seguridad tanto a los eventos como a los grupos que participan y que también van a otros municipios del estado a hacer presentaciones. Tenemos ya un dispositivo, una planeación para garantizar la seguridad tanto de los que van a ver el evento como de los que participan. Detalló que este operativo se sincronizará con otros ya existentes para la temporada vacacional, como el que realiza la Policía Federal en carreteras del estado y como los municipios que priorizan presencia en las cabeceras y puntos turísticos recurrentes. Se les va a acompañar a los grupos durante todo el trayecto, a los municipios y en los municipios sedes también. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.